Guatemala, El Salvador, México y Costa Rica serán parte de este torneo en femenino y masculino que se tramitará en agosto aquí en Pérez Celedón y que promete estar cargado de emociones. Ya viene el torneo internacional, estamos con los últimos detalles en la logística porque lleva muchas cosas, vamos a tener aquí más de 100 atletas aquí en el Polideportivo, vamos a tener dos días llenos de puro voleibol, tanto masculino como femenino. Los equipos internacionales ya están confirmados. Pues ya está confirmado el equipo de Guatemala, Club Avanti, Falcons de El Salvador y mi gusto es de México, ya confirmados. La preparación del equipo de Pérez Celedón para el torneo en ambas ramas es fuerte. El equipo a mis espaldas es el equipo de infantil, chicos de edad infantil que se perfilan para también Juegos Nacionales y es el que va a tener la responsabilidad y privilegio de representar a Pérez Celedón y a Costa Rica en este torneo internacional. La final femenina y masculina de este torneo de voleibol, usted la verá el 20 de agosto en vivo y en exclusiva por Televisora del Sur.